Hola, buenas noches, bienvenidos como siempre. Es un placer saludarlos a esta hora de la noche. En esta oportunidad, me suena franca para hablar de la violencia, de discursos, de mensajes de odio que se están tomando, se tomaron ya las redes sociales y que han trascendido a las calles. El nombre que motiva esta discusión es Fabiola Rubiano, que es la mujer que el año pasado llamó simio increíblemente a la vicepresidenta Francia Márquez, en una de las primeras marchas de la oposición. Y es motivo de conversación por cuenta de la condena que recibió un año y cinco meses, una condena, aunque menor, que no le implica prisión para el efecto del momento político y social del país, significa algo muy grande. Es un mensaje claro a todos los sectores, a los de derecha, a los de centro y a los de izquierda, que también han sido protagonistas en lo malo, en el acoso, en la discriminación, hablo claramente. Del hombre que hace apenas unos días, usó todo tipo de calificativos para denigrar al representante de las negritudes, Miguel Polo Puebla. La decisión de un juez de condenar a esta mujer nos invita indiscutiblemente a reflexionar frente al hostigamiento, a la discriminación y sobre los límites de los derechos que tenemos, el derecho al insulto que existe en Colombia, la libertad de expresión y, por supuesto, a preguntarnos si hay una salida a este clima de odio e intolerancia y si este tipo de sanciones judiciales son la salida a este, que sin duda es un problema. Aquí comienza Zona Franca. Bienvenidos. La reflexión tiene que ser para todos. Es sin duda una situación que plantea preguntas, interrogantes, frente a los casos recientes donde la Fiscalía ha tomado decisiones, ha abierto investigaciones por amenazas, por hostigamiento y comentarios en redes sociales. Pasó, dijo el presidente, contra su hija, Andrea Petro, y el director de la SAE, Daniel Rojas. Pero esta noche, esa es la discusión sobre la violencia que se está pasando a las calles. Alejandro Carranza es abogado penalista, es docente universitario, está con nosotros. Doctor Carranza, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, María Camila, gracias por esta invitación. Buenas noches para todos los televidentes de Zona Franca. A usted por aceptar este diálogo. Está con nosotros un colega muy querido, José Carlos García, es periodista, director de multimedia del diario El Tiempo. José Carlos, un gusto, buenas noches. María Camila, es un placer siempre estar aquí en Zona Franca. Bienvenidos también a todos los que nos ven. Gracias. Juan David Bassani es abogado penalista, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Bassani, bienvenido, un gusto. María Camila, buenas noches para usted, para todos, para mis colegas en la mesa y es muy grato volver a este programa. ¿Cuáles son las lecciones, José Carlos, de esta circunstancia, de esta condena? Usted, que es un hombre que navega, que conoce como nadie en este país las redes sociales. Pues creo, María Camila, que es un precedente bastante fuerte y complejo que termina por dejar en claro. Estoy en medio de dos muy reputados abogados y no voy a irme más allá de lo que ellos realmente conocen. Pero que dejan claro que todo lo que existe hoy en día en los códigos, en todas las normas, en las leyes y demás, tienen un reflejo exacto en la parte digital. Es decir, delitos, como en este caso, del racismo y el odio, que está tipificado en algún código hace muchos años, pues también lo está. Hoy tiene un efecto y un reflejo en la parte digital. La injuria, la calumnia, el acoso, cualquiera de los acosos, laborales, sexuales, la discriminación, el pánico financiero, nombre cualquier tipo de situación de estas, María Camila, pues tiene un efecto también en lo digital. Así que, pues esto es, hay que decirlo en términos prácticos, técnicos de lo jurídico, pues un efecto natural de una persona que, evidentemente, lo acaban de ver ustedes, emitió unos comentarios de odio y de racismo y que tuvo una consecuencia, pues, al marco y en el marco y a la luz de la ley en Colombia con una condena ya, pues, específica. Doctor Carranza. Bueno, pues, efectivamente, las redes han sido la extensión de la humanidad, las redes de comunicación en este momento. Así que todas las expresiones que se plasman allí han sido y son fruto constantemente de las crisis, de las discusiones sociales. En este punto, hay que pensar si en Colombia existe, primero, el derecho a insultar y, segundo, si todo lo que se diga en un insulto es un discurso de odio. Y, además, hay que pensar si todo lo que se diga en un insulto, además, hace parte del acoso. Creo que en este tema hay que discutir mucho esta noche sobre ese punto. Doctor Bazán. Yo creo y coincido con mis colegas en que, en realidad, estamos en un escenario donde hay que verificar qué tiene prelación, si la libertad de expresión como un derecho constitucional y convencionalmente protegido o hay que proteger ciertas formas de odio, de ataques y hasta dónde vamos a permitir esa libertad de expresión. Ese es un debate que no es nuevo a nivel constitucional, que adquiere mayor relevancia cuando tiene que ver con asuntos políticos y, por supuesto, pues acá, en el caso concreto, pues hay una evidencia clarísima de un caso que resulta polémico por una sanción que a algunos les podría parecer desproporcionada y a otros más que una protección natural. ¿A usted le parece desproporcionada o ajustada por lo que dijo la señora contra la vicepresidenta Francia Márquez? María Camila, yo creo que procesalmente el caso estuvo mal llevado. Yo creo que los delitos de actos de racismo, discriminación o hostigamiento no se configuraban en este caso. Recuerden que la condena se produjo por una aceptación de cargos. Eso quiere decir que no hubo debate, no hubo juicio oral y el juez no encontró que hubiera condena por hallar configurada la responsabilidad penal. Desde ese punto de vista, pues lo primero es si la calificación jurídica es adecuada y si los delitos que debían aplicarse eran esos. Visto desde ese primer punto, entonces uno ya tiene un primer problema con la pena impuesta. Pero además hay una serie de garantías que me parece que se pasaron por alto. El non vis in idem, la solicitud de perdón, la búsqueda de mecanismos de justicia restaurativa. Dicho eso, ¿usted cree que aquí lo que se quería mandar era un mensaje? Yo creo que había claramente la intención de mandar un mensaje. Un mensaje que entre otras, debo decir, me parece contradictorio por parte de miembros del gobierno nacional. Por un lado, unas personas del gobierno dicen, hay que buscar mecanismos de justicia restaurativa, perdón social, hay que buscar no criminalizarlo todo. Y por el otro lado, cuando una persona incurre en un acto equivocado, por supuesto, pide perdón, le dicen, no, la tenemos que sancionar. Yo creo que hay una contradicción evidente en el gobierno. José Carlos. Completamente de acuerdo, sin duda. Yo creo que aquí también existió una situación que viéndolo desde esa óptica, desde lo jurídico, evidentemente hay lugar a entenderlo de esa manera. Tengo entendido, me corrigen mis colegas de debate, abogados y expertos, que existió, como lo indica la ley, un espacio a la conciliación, a la solicitud de perdón y la contraparte no aceptó. La vicepresidenta dijo que no, porque quería sentar un precedente. Exactamente. ¿Usted cree que esto va a servir, digo, en el terreno de las redes sociales, donde no hay reglas, al parecer, esto va a servir, va a surtir algún efecto allí, en este terreno? Yo lo veo muy complicado, muy complicado de que se logre un efecto, digamos, de recomposición de cómo se maneja la discusión en lo digital, porque no hay sino que entrar a Twitter o cualquier red para darse cuenta que el discurso de polarización fuerte, de odio, es parte, es casi que característica misma de ese tipo de ecosistemas de comunicación digital. Así que yo no creo que vaya a haber un efecto puntual allí. Sí, lo que sí esperaría uno, en concordancia con lo que dice el doctor, es que lo que pasó con Polo Pueblo también tenga el mismo tratamiento entonces, y que efectivamente el que sí vivió un ataque evidentemente racista, que casi que raya con lo físico, pues también tenga un camino desde lo judicial muy parecido al que se surtió con el de la vicepresidenta. Doctor Carranza, la discusión que usted plantea me parece que da en el punto, y es, ¿qué es un mensaje de odio? ¿Qué es una amenaza? ¿Qué es un hostigamiento? ¿Cuáles son los límites? Pues mire, tomemos el caso de Fabiola. El hostigamiento consiste en incitar a las personas a perseguir, a constreñir, a hacer daño a través de las redes de comunicación o en el mundo físico. Cuando uno escucha lo que dijo Fabiola, ella en ningún momento dijo, vamos todos juntos a llamar a la vicepresidenta Simio, por favor llamémosla Simio, la vicepresidenta para todos los colombianos es un Simio y hagamos una arenga porque es Simio y empezó a hacer, digamos sistemáticamente una persecución para decir que hubo acoso. No, acoso no hubo. A mí me parece que aquí hubo un error gravísimo de la señora juez, con todo el respeto de la señora juez y de la fiscalía, absolutamente rotundo. Sí, pero aquí hubo un efecto, doctor Carranza, y es, se hizo viral y como consecuencia en las redes sociales, todo el mundo empezó a decirle Simio a la vicepresidenta. Sí, pero digamos, en gracia de discusión, lo que dice la conducta es que ella incite, que ella invite, que ella diga que lo hagan. Y eso no se hizo porque ella se filmara, sino porque un tercero, que es un periodista, inclusive importantísimo revisar quién fue el que lo motivó, entonces la grabó diciendo esas palabras que eran un insulto. Por otro lado, el tema de la discriminación. Entonces, lo que dijo la señora Fabiola, así caigan rayos y centellas, no es discriminación. Porque ella no estaba diciendo, no hay que votar por esta persona porque es un simio o es negra, entonces los invito a que no voten. Si yo le digo, como dijo la señora Fabiola, los simios gobernando, eso no es discriminar a la vicepresidenta. No, porque ella ya está gobernando, lo que está haciendo es insultándola, no la discrimina. La discriminación es un acto a través del cual usted aleja a una persona de la posibilidad de ejercer una actividad por razón de su raza, de su religión. Y aquí ella ya era la vicepresidenta. Lo que ahí es un insulto, la adecuación de la conducta fue un error gravísimo de la fiscalía y fue un error gravísimo del juez. Y yo quiero augurarle, ojalá lo haga la señora Fabiola, consiga un abogado que le meta una tutela porque ahí se equivocaron gravemente y el juez no está para lanzar esa clase de mensajes. Y también reprocho que la señora vicepresidenta haya tenido que decir que no la perdona para enviar un mensaje. ¿Por qué no lo hizo con Marbel? Porque Marbel si no es una patirrajada, no es una nadie precisamente, eso sí podría ser discriminación. Entonces perdono a Marbel, pero no perdono a Fabiola. Le hago imputar a Fabiola unos delitos que no existen. Y fuera de eso, en la sentencia que yo escuché, hablaron de discurso de odio y pues más adelante te pido que me permites hablar de eso. Sí, ya vamos a hablar del discurso de odio. José Carlos. Yo creo en ese orden... ¿Usted cree que sí hubo hostigamiento, que sí hubo una intención? Digamos que hubo un error, es evidente que ella en medio del calor, del flagor, de una discusión que se estaba dando pública y que alguien la agrava, y como dice el doctor, hay que saber quién la agravó y con qué intención, porque lo logró, logró meterla en un serio problema. Genuinamente se está transgrediendo y se transgredió puntualmente ahí, ya en el marco de lo jurídico, escucharon ustedes, por los derechos de ella. Hasta una vaquilla debería ser para poder pagar la multa que le pusieron. Creo que fueron 13 salarios mínimos legales, que creería que para ella es incluso una multa, digamos, económica bastante alta. Así que en ese orden de ideas coincido, incluso contigo María Camila, y es que es completamente contradictorio que un gobierno que habla de la paz total, del perdón, del olvido, de llevarnos todos en tranquilidad y en paz, tenga estos actos de matoneo y violencia en lo digital contra una persona como esta que resultó condenada. Doctor Baza. Yo creo que es muy importante retomar un punto que tocaba el doctor Carranza, y es, miremos cómo se produjo el hecho, y es que eso es lo que debería ser el derecho penal. Arranco con esto. La libertad de expresión está constitucionalmente protegida. Las opiniones no pueden ser molestadas, así las opiniones causen inquina o dolor en los demás, porque están constitucional y convencionalmente protegidas. Yo puedo opinar sobre el cuerpo de una persona, decirle sí o qué con... Yo puedo opinar sobre lo que yo quiero, y la libertad de expresión está absolutamente protegida. Hay normas en la Constitución, hay normas en más de 15 tratados internacionales sobre la protección de la libertad de expresión. ¿Dónde está el problema? Es que la libertad de expresión, si está protegida constitucionalmente, luego en el Código Penal no puede estar criminalizada la libertad de expresión. Tiene que ser la libertad de expresión y algo más. Y por eso muy claramente explicaba el doctor Carranza ahorita. Ojo, porque es... ¿Qué hizo ella con la opinión que manifestó? ¿Impidió el ejercicio en derecho político? No. En consecuencia no puede haber hostigamiento, no puede haber discriminación. ¿Invitó a otras personas a atacar a la vicepresidenta? No, eso lo hicieron las redes que la persiguieron. Y ahí está la trampa. Perdón que yo interrumpa, porque es que fíjense que el video es una persona que aprovecha la calentura... No, 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 y que la requiere. Y la requiere, y cuando le dice... Si le saca la verdad, venga, cuénteme. Y la hace que saque esa verdad. O sea, que los simios no pueden gobernar, y entonces la vicepresidenta, usted se refiere a vicepresidenta... Y repítame, ¿cómo fue que le dijo? Yo no estoy de acuerdo, yo no le dije a una persona... ¿Su pésis es que la provoca para que ella diga... Pero yo sí veo que hay un provocamiento y eso no se analiza. Pero el mensaje de fondo es decirle simio. Es muy grave, María Camila, el precedente, porque es... Pongámoslo en las condiciones del ejercicio periodístico. Si mañana sale una cámara de Red Más Noticias y le preguntan a la gente, en la calle, a cualquier persona que opina del presidente, de la Selección Colombia, de lo que sea, pues esa persona va a opinar, porque como dice el doctor, requirieron mi opinión. Y en este país, como usted bien dice, está protegida la libertad de expresión. No podemos volver a opinar, no podemos volver a decir lo que pensamos del presidente, la vicepresidenta, sus ministros, de la gestión presidencial. Lo hemos hecho durante toda nuestra vida republicana. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer ahora? Pero en el terreno de las redes sociales existe el bullying. Recientemente vimos el caso de la congresista... Pero hay una cosa... De la congresista, Julián, simplemente quiero una precisión, José Carlos, sobre lo que puede generar que a una persona la hostiguen, producto de un video que se vuelve viral, que se vuelve masivo. Pero terminan diciéndole a la vicepresidenta del país independientemente. Yo no estoy diciendo que no se pueda cuestionar su tarea como una funcionaria alta, funcionaria del Estado. Pero ¿cuál es el límite o cuál es el efecto de ese video en particular hacia la vicepresidenta? Pues yo creo que el ejercicio de lo público lleva, digo yo, dentro del paquete, o dentro del salario, o dentro del encargo social, se incluye esto. Es decir, bueno o duro. Claro. El derecho al insulto, o el derecho a opinar fuertemente, está incluido en el caso público. Y el contexto. Doctor Carras. Y el contexto. La invito a que lleve una cámara de red más a un partido millonario Santa Fe. Y que en el momento más caluroso del partido, con un autogol, le pregunte al equipo que se le hizo, ¿qué opina del portero que se hizo el autogol? Usted va a escuchar opiniones insultantes. Correcto. Y entonces, que tendrán que ver con la mamá del portero, seguramente. Pero eso no constituye, digamos, un tema para decir, y entonces constituimos el acoso para esto. Ahora, el tema del discurso del odio es una cosa importante porque yo escuché la sentencia con claridad. Y pude, digamos, entender que la judicatura observaba que esas palabras que ella está diciendo en medio de una protesta, así como en el partido. Sí, estaba en un partido. Entonces, ella insulta y dijo, simio, y esto y lo otro. La toma un alguien, no sabemos si es un periodista o no, o con qué intención la persiguió para escuchar esas palabras y lograr lanzar este otro ataque. Y ahora, entonces, vienen a decir que hay discurso de odio. El discurso de odio desde la Alemania nazi viene es por las palabras que se siembran para ayudar al exterminio. Vamos a las palabras de esta señora Fabiola. Ella acaso dijo, como es un simio, acabémosla, hay que matar a la vicepresidenta porque es un simio. No, ella no dijo nada. Ella la insultó, la injurió, le causó un daño en su honor. Aquí lo que tenía que haber era una injuria, y la injuria es la justa medida en este siglo, en donde nadie puede hablar de que existen realmente fronteras éticas. Todo es un paradigma. Con un tema adicional. Es decir, hay dos días que usted cree en los secretarios. Un gobierno que está alentando a la protesta. Este gobierno está alentando a la protesta social. ¿Qué va a pasar cuando salga la protesta para defender la reforma agraria? Que debe pasar muy pronto porque va a ser hasta por decreto. Nunca había visto que se cubriera vía decreto o se alentara vía decreto una protesta social. ¿Qué tipo de carteles, mensajes, arengas vamos a escuchar en esa protesta, en esas marchas para defender la reforma agraria, por ejemplo, contra los ganaderos o los grandes latifundistas? Ah, es que una cosa es siendo gobierno y otra siendo oposición. Acuérdense que llamaban porqui, doctor Bassani, al presidente Iván Duque. Al presidente Duque. Y con eso retomo lo que decía José Carlos. José Carlos decía hace un rato, es que eso viene en el paquete de servidor público. Y eso es verdad. Eso lo dice la jurisprudencia constitucional. Dice, cuando una persona es servidor público, tiene que aceptar que se hagan señalamientos más fuertes en su contra porque está sometido al escrutinio y a la opinión pública, a las opiniones como en el partido de Millonarios y Santa Fe. Y eso lo debe soportar un servidor público. Lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional desde el 91 de forma constante y la jurisprudencia de la Corte Suprema también. Dice, ahí no hay lugar a configurar responsabilidad penal porque el fuero de protección del buen nombre y de la honra de alguna manera se reduce, se flexibiliza. Quiero que escuche una de las declaraciones que a mí, a mi juicio, a mi criterio, en mi juicio es uno de los periodistas con más sentido del humor. En lo personal me gusta el trabajo de Daniel Sampero Espina. Quiero que lo escuche, doctor Bassani, para poder entrar en la discusión si eso es hostigamiento o si eso es una opinión, es una sátira en un país donde también está permitida hacer críticas, hacer caricaturas. Duque el cerdo. No podía creer que existiera algo así. Es la historia del cerdito Duque que vive en una granja. Pero a lo largo de su lectura uno descubre las inmensas virtudes de los cerdos. A Duque le encanta jugar a ordenar cosas y le gusta hacer montones distintos con su comida. Pero a veces le cuesta distinguir los colores. Pobre Duque. Doctor Bassani. La verdad es que Daniel Samper es un periodista fascinante que sabe burlarse de la realidad política colombiana. Y déjeme recordar esto. Cuando Petro era candidato a presidente, se entrevistó con Daniel Samper. Y Daniel Samper le preguntó, ¿usted va a dejar que la prensa le mame gallo? Él dijo, absolutamente, protejo la libertad de prensa. La demostración del último año es que Petro respeta todo menos la libertad de prensa. No ha hecho sino atacar a todos los medios de comunicación, al periodismo y a los periodistas como instituciones. Yo creo que aquí hay una situación que sí deberíamos tratar de encontrar si se puede separar o no. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Francia Márquez que es una funcionaria incapaz. Que no ha podido hacer nada por las minorías que ha jurado proteger. Por los líderes sociales, recuerdo en campaña que ella dijo que bajo el gobierno de Petro no iban a matar a un solo líder social. Y creo que llevamos en ese primer semestre del 2023 más masacres que las que ha habido en gobiernos anteriores. Uno podría decir abiertamente, usted es una incapaz. Pero meterme con su color de piel y compararla con un animal por su color de piel. Que ya trasgrede como pasó con el presidente Duque, que le dicen cerdo y por aquí simplemente por su apariencia. Yo creo que sí ya hay un paso de un límite que creo que sí raya con el insulto, con el intento de atacar la dignidad del ser humano. La oposición José Carlos utilizaba todo tipo de herramientas digitales incluso para referirse al presidente Iván Duque. ¿Eso no es lo mismo decirle porqui que llamar simio o quincón, como quiera que la llamen a la vicepresidenta? Es justo, María Camila, el tipo de debate que quiero dejar sobre la mesa. Yo insisto, si mi oficio como funcionario público es deficiente, es malo, pues me van a insultar, me van a atacar, me van a referirse a mí con mucha inquina. Y yo, digamos, tengo que de cierta manera respetar esa opinión pública. Pero si se meten con algo de mi físico para atacarme, ya intentan minar mi dignidad humana. Y ahí es cuando yo digo, ¿es válido? ¿No es válido? ¿Por qué estamos diciendo hoy bien que se lo hayan dicho o bien no? Porque hemos dicho que no está bien. Pero no es tan grave, es un insulto, es un insulto contra la vicepresidenta por su color de piel y porque se asemeja a un simio, horroroso eso, como se lo dijeron a Duque, que es que parece un cerdo. Eso fue un insulto que arrancó el gobierno y debo decir con un caricaturista que trabajó en el periódico El Tiempo. Él fue el que pintó al presidente Duque de esa manera, porque le pareció y se convirtió en un cerdo. La connotación de la palabra cerdo en todas las culturas, en todas las religiones incluso, pues es una connotación bastante fuerte. Decirle cerdo a una persona, no por su oficio, no por su rol profesional. Digamos que yo aquí quiero estar en contra de su opinión en eso. Bien, bien, está bien. Yo quiero reivindicar hoy ese derecho a insultar. Sí se puede insultar. Sí tenemos derecho a insultar. ¿Tengo un límite para insultarlo, doctor Carranza? No hay límite. El límite es cuando se trasgrede, se causa el daño. O sea, ¿se me puede decir a mí lo que quiere? Me puede decir marrano. Es más, mire, uno como abogado vive en medio de la crítica. ¿Usted defiende a un general? Facho, paraco. ¿Usted defiende a alguien que acusan falsamente de ser de la manera de guerrillero? ¿Usted opina algo que tiene que ver con derechos humanos? Petrista, bolchevique, lo que quiera. Si yo me meto con alguna condición física que usted tenga... Es su opinión. Pero eso es discriminarlo. No, señora. Por su condición, por su color de piel. Es su opinión. Usted puede decir que yo soy un marrano, un gordo, un pesado, un cachetón, lo que quiera, no importa. El problema es cuando eso que usted dice causa injuria. Eso que usted dice me duele, me daña. Y entonces yo le digo, no, 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 venga, María Camila, vamos a ir ante un juez, señor fiscal, esta señora está diciendo esto y esto. Porque en la injuria lo que se hace es endilgarle a una persona un daño en su honor, en su dignidad. Y dice, mire, no es justo que ella me diga esto públicamente para que se burlen de mí. Puede ser su opinión, pero esas burlas me hicieron daño y me sentí mal. Entonces voy y persigo como víctima que a usted le digan, oiga, oiga, venga, usted tiene que retraerse de esa postura o vamos a seguir contra usted porque afectó la dignidad. Pero el derecho a insultar es parte de la libre expresión. Ah, que es que no nos gustan los insultos. Perfecto. Ah, que no está bien, que queremos ser una sociedad conservadora y entonces que todos nos tratemos muy bien. Ah, la discutimos, señor. Discúlpeme, ¿cómo está? Doctor Carranza. Perseguido el insulto y parte de la libre expresión. Sí, señor Carranza, ¿usted cree que hay algún límite? Yo tengo derecho a insultar, yo tengo libertad de expresión, pero todos los derechos, como los deberes, tienen un límite. Encuentran límites. ¿Cuál es el límite? Mire, arranjemos por esto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice, muy corto, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Punto. No hay excepciones. Después dice, otros instrumentos, salvo la reputación o afectaciones morales. Y entonces la pregunta es, más allá de dónde está el límite, que ya sabemos dónde está normativamente, es, ¿cuál es el tratamiento que le debo dar? ¿O establezco un régimen de sanción para todo el mundo por igual y a todos los que generen opiniones que atenten contra la honra y el buen nombre, lo sanciono por igual o descriminalizo esa conducta y a nadie le pongo una sanción y aprendemos a gobernarnos en una sociedad donde exista el derecho al insulto, como dice el doctor Carranza. Y entonces todos aceptamos esas condiciones. ¿Y si esa honra y si ese buen nombre me afecta a mí que me digan sí o me afecta a que me digan quién o quién o quién o quién? Pero el injurio. ¿O por qué? Primero, podría ser un injurio, pero ¿sabe cuál es el problema? Justamente ese. Que en un caso tenemos una condena y en el otro ni siquiera hay procesos penales. A mí me llamó mucho la atención que la fiscalía y que la policía aquí pusieran una imagen de Se Busca, de la señora Fabiola Rubiano, el despliegue mediático para encontrarla, para judicializarla y fue muy rápida. Era cuando el fiscal era amigo de Petro. Me da mucha pena, pero yo sí tengo que decirlo. Aquí operó una extraña velocidad en la fiscalía y en muchos otros casos de injuria y calumnia, de ataques contra la honra, contra políticos, contra defensores, contra líderes, contra personas. Empresarios. No pasa nada contra empresarios. Quiero justamente eso, José Carlos, usted que conoce ese mundo y el bajo mundo de las redes sociales, de ese internet, de esa cloaca, como lo llaman muchos, a la justicia selectiva. Usted que ve y navega allí todos los días y ve cómo acosan personalidades, personas del común incluso, que se enfrentan a este tipo de ataques, a las famosas bodegas también. Sí, yo creo que sí. Sin duda hay un proceso selectivo entre víctima y victimario. Le pongo un ejemplo muy claro. Si yo, bueno, usted que nos está viendo en su casa, compra una boleta para ir a un estadio a ver un partido, llega a su silla con su familia y encuentra las sillas ocupadas, ¿qué va a hacer usted? Pues obviamente invocar el derecho que tiene y que le da ese contrato momentáneo de esa boleta, de hacer uso de esa silla y está en su derecho de invocarlo. Digamos que, tanto la gente que está ahí, como la policía y las audiencias en digital dirían, sí, de acuerdo, exija su silla. ¿Qué pasa si el que lo exige es Ahmed Skaf? ¿Qué matoneo le hicieron a Ahmed Skaf por exigir un derecho de una silla que había comprado? No conozco al señor Skaf, no voté por el señor Skaf, no estoy hablando de lo político, pero sí estoy hablando de la pregunta que usted me hace, María Camila, y es efectivamente sí hay una selectividad puntualmente entre quién es el victimario y quién es la víctima. Y eso es lo que acaba de explicar también el doctor. Puntualmente a la señora, así como usted le está recomendando que se consiga un abogado para que le ayude a revisar el fallo, que es completamente, desde lo técnico usted nos explica, contrario y fue violatorio para ella, yo le recomendaría que también a ese abogado le dijera y le ayudara a encontrar cómo fue víctima de matoneo, porque esa señora fue víctima de las bodegas petristas, hágame el favor, esa señora también es víctima puntualmente, que es una señora ya grande, ya jubilada y que, digamos, no necesita de su imagen o su actualidad para trabajar y demás, pero si me hubiera pasado a mí, a ti o a cualquier otra persona, prácticamente estaríamos borrados, estaríamos sin trabajo, estaríamos completamente relegados socialmente por habernos metido con la vicepresidenta. Tiene la capacidad de anihilar moralmente. Totalmente. María Camila, mire, es más, el insulto puede que socialmente parezca falta de cultura, puede que parezca ignorancia, pero le voy a decir una cosa, el insulto hace parte de la democracia. Lo decía Freud, el primer humano que insultó a su enemigo, en vez de tirarle una piedra, fue el fundador de la civilización. Y es mejor que aprendamos a insultarnos, a opinar, a expresar, a pedir disculpas, a retrotraer nuestras palabras, a corregir y no a agredirnos físicamente. Aprendernos a insultarnos es insultarnos con altura. Claro. ¿Eso es posible? ¿Usted cree que eso es posible? Por supuesto que es un tema subjetivo. Claro, mire, yo le puedo decir, ese camarógrafo que está allá es un badulaque. Para él es un insulto. ¿Le causó internamente un daño? ¿Tuvo la connotación de causar daño? Mire, le voy a contar una que me pareció buenísima. Señor. Carolina Zanin llegó y hizo una comparación un día con la Universidad de los Andes y dijo que parecía una cárcel. Y eso, la echaron. La echaron de la universidad por esa comparación. No recuerdo. Y entonces, cuando la echaron, le preguntan, bueno, pero mire el daño que le hizo la universidad. Y ella contestó algo que me pareció sumamente inteligente. ¿Acaso en Colombia hay alguien que realmente crea que la Universidad de los Andes es una cárcel? No, entonces no hay daño. Yo quería era hacer una comparación de que estaba llena de personas, estaba con hacinamiento. Pero aquí la diferencia, fíjese, curiosamente, mientras estamos teniendo esta discusión, me sorprendía, porque vi un mensaje en redes sociales de alguien comparando a la vicepresidenta Francia Márquez con un personaje que es negro, intentando tal vez insultarla. Usted me da la razón, porque hay mucha gente que cree lo que doña Fabiola hizo y expresó, que la vicepresidenta sí es un simio Bolívar cuando le dijo que era King Kong. Entonces usted me da la razón y es, causó un efecto, provocó una circunstancia y viralizó una situación que muchos pueden estarla pensando. Sí, pero ella no puede ser la responsable de esa reacción. Y es que estamos en un mundo digital y en una guerra de quinta generación en donde cada aparato de estos es un soldado. Y entonces buscamos conmover políticas de gobierno, de Estado y la conciencia colectiva a través de los likes. Ahora vamos a ser responsables de cuando una persona diga algo y genere un movimiento. Entonces usted responde por eso. Eso no es posible. El derecho penal no es para eso y aquí se equivocó el gobierno y se equivocó la judicatura y se equivocó la fiscalía. Ese mensaje que trata de enviar, de decir que es que se debe respetar a las personas por su color, le voy a decir realmente cuál es el mensaje. El mensaje es no hay protección a la libre expresión. Y hay que separar lo moral de lo legal. No todo lo que es inmoral debe estar protegido legalmente. Y lo opuesto también es cierto. No todo lo que legalmente está regulado es porque automáticamente es inmoral. Hay unas relaciones y hay autores de la filosofía clásica que dicen que lo moral debe estar regulado por el derecho y otros dicen que no tanto. Pero lo cierto es que el derecho penal sí es un recurso de última razón, de última instancia. El derecho penal no tiene recursos en Colombia para operar suficientemente. deberíamos darle espacio a lo más importante para el derecho penal y que otras áreas del ordenamiento se dediquen a todo lo demás. Ahí hay algo muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, la difamación se protege por vía civil, no por vía penal. Doctor Bassani, allí en pantalla, quiero que lo vean si lo pueden poner en primer plano, por favor. Este es el mensaje 11.50 de la mañana del día de hoy, cuando ya se había conocido la condena contra doña Fabiola Rubián. ¿Usted cree, escuchando, viendo este mensaje, que puede ser interpretado como un mensaje de odio, un mensaje clasista, un mensaje que discrimina a la vicepresidenta Francia Márquez, como usted lo quiera ver? ¿Esa decisión contra doña Fabiola va a parar los mensajes, va a frenar esa ola de mensajes de lo que le digo, de odio, de discriminación y de intolerancia en redes? Gracias, María Camila, por esa pregunta. La respuesta es clara y contundente. No. Nadie, por razón del delito, deja de incurrir en conductas que podrían tener relevancia penal. Lo que demuestra que el derecho penal no es la forma de solucionar el problema. Deberíamos acudir a otros mecanismos. Si el problema son los mensajes de odio, si el problema es la forma como estamos comunicando, si el problema es como estamos discriminando o tenemos ataques raciales o discriminadores contra minorías, entonces lo que deberíamos trabajar es en la educación ciudadana. Pero no usemos el derecho penal para solucionar lo que no hacemos ni en las casas ni en los colegios. Además, el mensaje está equivocado. Es una comparación. Sí, pero está equivocada también. Pero mire, es chistoso. Es que también hay que mirar. Si es un insulto, es un chiste. A ver, a Mario Baracus era uno de mis, digamos, superhéroes favoritos de niño. A Mario Baracus no le gustaba volar. A Francia Márquez le encanta volar en helicóptero. Si ve que el chiste, digamos, se cuenta solo. Ahora, ¿qué es que es de color negro? Y ese es un problema que también quiero tomar. Y es que estamos estigmatizados en que si usted llega a mencionar el color de piel de una persona, entonces de una se destruye cualquier argumentación, cualquier fondo que usted quiera tocar, sino que de una vez todo se centra como una nube, como un humo. Ah, no, es que usted me tocó el color de piel. En eso que usted acaba de mostrar la están comparando con Mario Baracus. Porque es negra, es afrodescendiente. Eso no es un insulto. Y él también. Y él es más famoso que ella. A él, si no le gusta volar, a ella sí. José Carlos. No tiene nada. El derecho a insultar es parte de la libre expresión. Y ese mensaje de la Judicatura fue, cuidado, porque si ustedes opinan entonces del gobierno, si ustedes insultan, los voy a meter a la cárcel. Esa es una opinión del gobierno, es una opinión de la apariencia física de la vicepresidenta. Por eso fue agravado. Ojo con eso. Porque el agravante que le metieron a Fabiola es que porque la señora era la vicepresidenta. Sí, y hay un tema además que va en contravía de lo que significa un gobierno que hace un llamado, insisto, a la reconciliación y a la paz y demás, y a la protesta y al derecho a protestar, al derecho a insultar. Yo me acuerdo, hay una congresista, Isabel Zuleta, que era muy famosa porque en los debates que ella hacía de control en su región allá, en Ituango, ella siempre arrancaba echándole literal, me perdonan la palabra, la madre, al alcalde y al gobernador, literal, delante de todo el mundo y sin ninguna manera muy explícita, pues. Y ella siempre invocaba, doctor, ese derecho al insulto. Ella decía que los funcionarios públicos, como bien, que la población tenía el derecho de insultar en la cara, con insultos gruesos, de muy grueso calibre, a los funcionarios. Pero en ese tema puntual y lo que acabamos de ver de Mario Baracos, hay que ver dos cosas. Uno, esto está pasando porque el presidente, recuerden ustedes, ayer se confundió de Allende y le dio un abrazo a una persona creyendo que era la hija del presidente Allende y no era la hija del presidente Allende. Los memes hoy ha sido un día muy divertido. Eso es que él se proclamó hijo de Allende, o sea, su hermana. Entonces, si ustedes miran las redes sociales en este momento van a encontrar que hay un montón de memes y de burlas alrededor del presidente Petro, fotos que él tiene con otras personas. Entonces, no sé, una foto que tiene con Claudia López y está aquí con mi compañera, hija de Pastor López. Están burlándose de él, que digamos en ese marco está bien. Recuerdo también el caso de Polo Polo, cuando le dijo guerrillero a Petro y fue demandado y fallaron a favor de él, de Polo Polo. Podía decirle guerrillero al presidente Petro. O un señor que le dijo matarife al expresidente Álvaro Uribe. Ese caso también fue muy famoso. También fallaron a favor del señor. Usted puede decirle matarife. Pero volvemos al punto. No hay una connotación, digamos, es que yo insisto, es un tema de destruir y de minar la dignidad humana, que no tiene que ver ni con su trabajo, ni con su pasado, ni con sus escándalos, ni si lo hace bien o de mal, sino que es una connotación hecha exclusivamente para destruir la dignidad humana. Yo estoy de acuerdo de una cosa que me parece chévere. Me tengo que ir a comerciales, tengo que hacer una pausa. Al regreso no dejo hacer su comentario. Hoy es un día interesantísimo, divertidísimo para estar en las redes sociales con la creatividad. Realmente son unos genios. Hablando de las redes sociales, del acoso, del hostigamiento, son varios los casos que adelanta la fiscalía. El más avanzado es el de un hombre, Fabián Hidárraga, un hombre de 27 años, antioqueño, que le envió un mensaje a propósito a la vicepresidenta Francia Márquez. Fue llamado a imputación de cargos porque le envió un mensaje al correo electrónico diciéndole que no servía para nada y que le iba a poner una bomba en su casa. Creo que aquí hay una gran diferencia porque esta sí es una amenaza directa contra la vicepresidenta. Hacemos una pausa. Estamos en Zona Franca. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de polarización. A propósito de eso, la primera dama, Verónica Alcocer, es la que está liderando a nombre del gobierno el presidente Petro, una campaña contra el bullying, contra el matoneo en las redes sociales. Los comentarios violentos sobre el cuerpo, la reputación, el género, la vestimenta, la cultura o la vida sexual de cualquier persona son acosos. Estos actos causan más de 200.000 muertes en el mundo. Los invito, colombianos y colombianas, a que hagamos de las redes un escenario de respeto donde la violencia, la intolerancia y el irrespeto no tengan cabida. ¿Podemos ser distintos? Las redes un escenario de respeto. Doctor Carranza, hablemos. Usted quería hablar del discurso de odio. Creo que allí cabe muy bien el discurso en muchas oportunidades del presidente Gustavo Petro. Pues mire, primero el tema del discurso de odio. ¿Qué es? Es cuando se coge las atribuciones de una persona o un grupo de personas y se hace una argumentación pública y se hace una invitación pública y se trata de persuadir desde el discurso para que las personas encuentren en esas otras que han sido determinadas en el discurso las razones por las cuales debe haber un linchamiento, un exterminio o un ataque a la vida. Eso se vio cuando desde los nazis con neugenesia dijeron no, es que somos unos seres superiores, ellos no son los seres superiores y eso ayudó a construir ese discurso de odio que inclusive desde Carl Smith empezó a desarrollarse jurídicamente y terminó en lo que vimos. ¿No usan de generar odio a través de sus trinos, sus discursos? ¿Usted cree que hay allí odio? No, él no tiene un discurso de odio. Él tiene un discurso, no, él no está diciendo que hay que acabar al uribismo, que hay que matar a los uribistas, que hay que exterminar a los que quieran al uribismo. Él no está diciendo nada de eso. Pero yo sí siento con eso, la verdad es que Petro tiene unos trinos donde ha atacado a empresarios, donde ha atacado a funcionarios judiciales, donde hay una persecución política a través de sus trinos indiscriminada. Hace poquito volvió tendencia una investigación de Ecopetrol contra unos empresarios, atacó un fiscal que fue víctima de la masacre de La Rochela diciendo que él estaba favoreciendo a los paramilitares. O sea, un presidente que promueve la persecución política en contra de servidores judiciales, en contra de empresarios, en contra de personas, teniendo el hasta del presidente en la mano. Eso es inadmisible. Yo creo que él sí persigue un discurso de odio y de ataque a los demás sectores. Pero si es que a los empresarios no los ha bajado de esclavistas. A los empresarios les he dicho que son esclavistas, esclavistas modernos. A los medios de comunicación, bueno, ¿qué no nos ha dicho? Por Dios. Entonces, sí, hay un discurso además que siento yo que tiene un interés genuino de polarizar, de generar el rico y el pobre, el malo y el bueno, la deuda social y genera sin duda unos escenarios muy fuertes y eso se nota en las marchas. ¿A cuál medio de comunicación siempre atacan de manera violenta, que quedan a 34 con Caracas por donde pasan las marchas cada vez que hay una protesta? A los colegas de RCN Radio. Durísimo. Bueno, y hemos trabajado en otros medios de comunicación que han vivido esa misma situación. Cuando van a hacer cubrimiento los medios de comunicación. Red Más Noticias fue víctima, ha sido víctima. Tropas técnicas y periodísticas de Red Más Noticias han sido víctimas de ataques. ¿Que provienen de dónde? ¿Por qué a la gente se le ocurre, ay, una cámara de periodistas, ataquemoslo? No, la gente recibe esos discursos de odio y tienen efectivamente un efecto natural y evidente y palpable en la población que toma ese tipo de acciones. El presidente Petro ha sido contestatario, si se puede decir de alguna manera, con los medios de comunicación. Tiene todo el derecho, pero ha habido momentos en los que ha acusado a la prensa sin razón de mentir, en muchos casos. Y eso se ha visto trasladado, doctor Carranza, en la calle. Usted habla de ese eco de un discurso que termina con la intención de causar daño, de provocar algún efecto en el opuesto. ¿Eso no es lo que genera el discurso del presidente Petro? No, yo creo que el discurso del presidente Petro muchas veces lo que genera es censura. Cuando se censura lo censurable, finalmente se terminan cortando lenguas. Y el hecho de que, a mí me parece mal, que a cada manifestación de la libre expresión, ¿qué hacen los periodistas? Entonces, él tenga que referirse puntualmente, porque por su poder, por su posición, eso genera censura. Y yo creo que eso es lo reprochable. De ahí a decir que eso es un discurso de odio, le voy a contar la diferencia. Una cosa es que Petro, el presidente Petro, llegue y diga, mienten, eso no es así. Yo no estoy de acuerdo, esto fue así, la invito o no, punto. O como dijo, creo que, ¿cuál fue la frase? Dijo, el medio, la revista tal habla y la Sijín actúa. La Fiscalía. Eso es censura, eso es censura. El odio sería si él dijera, hay que acabar con esos medios de comunicación que dicen X y Y cosa. No es posible que esos medios de comunicación nos hagan daño en la democracia y dibuje y esconda eso por ahí. Entonces, a mí me parece que el discurso no es de odio porque el discurso lo que busca siempre con el odio, eso viene después de la guerra con los alemanes, es exterminar. Ese es el discurso de odio. Lo que pasa es que aquí utilizamos las palabras de otras formas. Pero eso es censura, eso que hace el presidente es censura. Ojo porque lo difícil es dónde ponernos el límite. Porque protegemos la libertad de expresión, queremos la libertad de expresión, les he citado todo el programa, no sé cuántos tratados o sentencias y demás. Pero hay unos límites porque ahorita el video de la primera dama toca un fenómeno muy real, el bullying. Y el bullying proviene de expresiones que denigran, que lastiman, que hieren, al punto que producen la muerte de personas al año. Y eso es muy grave. Entonces, eso hay que saber dónde uno pone el baremo. Y por supuesto que uno no puede privilegiar mover la vara muy hacia un lado porque lo que termina haciendo es generando censura. Pero si abre completamente la puerta, pues genera muertes no deseadas de personas. Entonces, el Estado tiene un deber muy grande. La gran pregunta, y yo siempre voy a insistir con esto, es si el derecho penal es la herramienta para eso. Yo creo que ahí estamos equivocados. Bueno, la respuesta es que no le tienen miedo. Realmente me le quito el sombrero a esa señora después de conocer esta condena que sigue trinando contra la vicepresidenta Francia Marquez. Estamos en Zona Franca a propósito de la discusión. Otra de las víctimas de esta persona que atacó, que increpó al congresista Miguel Polo Polo. Es la aspirante a la gobernación del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Ustedes lo van a ver ahorita en el video. Él se llama Milton Fabián y lo tiene identificado como un hombre de izquierda militante de esa corriente política cercano al actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Hacemos una pausa y ya volvemos. Una dama de la parapolítica, una dama de la politiquería, Dilian Francisca, la que está en contra de la salud del pueblo colombiano. Qué vergüenza, qué asco. En las urnas nos vemos, en las urnas se acaban estos partidos politiqueros. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca. Doctor Carranza, hay varias preguntas aquí sobre qué es un insulto, qué es hostigamiento. Decirle paraco a una persona es un insulto o es una injuria o qué es. Pues si la persona tiene antecedentes o está involucrada con el paramilitarismo, pues es una manifestación, una expresión. Si es una persona que por su tendencia ideológica la enmarcan allá, puede ser una injuria si se afecta a su honor. O si le dicen que como paramilitar cometió una masacre, un homicidio, o es decir, le está enrostrando una conducta penal, pues eso es una calumnia. Ese sería más o menos el análisis de la diferencia de llamar a una persona paramilitar. ¿Y mi derecho al insulto? El derecho al insulto hace parte del derecho a la libre expresión. Es decir, yo no tengo derecho a decirle paraco a quien yo quiera. Claro, usted tiene derecho a decirle paraco al que quiera. Y esa persona tiene derecho a devolverle el insulto o a denunciarla si su honor se sintió atacado y se causó un daño. Doctor Bassani, ahora quiero ir a la discusión sobre Milton Fabiani, que es el hombre que increpa a Miguel Polo Polo, pero también a la doctora Dilian Francisca Toro. ¿Para él cuál debería ser la consecuencia? Pues si vamos a ser jurídicos, hemos dicho que el proceso penal en contra de esta señora está mal llevado. En efecto, en esos otros casos habría lugar a injuria y calumnia y debería iniciarse un proceso por esos mismos parámetros. Ya el señor Polo Polo decidirá si quiere conciliar, si quiere que se retracten, si quiere que le pidan perdón, pero sí procedería a una acción penal por los delitos de injuria y calumnia, no por los de discriminación u hostigamiento. Él hace referencia a su color de piel, blanquito, mascota y otros tantos calificativos. Me parecen horribles los calificativos, me parecen desastrosos. Lo que no podemos decir es que esas opiniones, esas expresiones en su libertad, configuran una forma per se de discriminación. Solamente cuando eso genera un impedimento en el ejercicio de los derechos políticos, es que eso se convierte en el delito de discriminación. Por eso es que hay que separar muy bien los escenarios y por eso yo he venido insistiendo que una cosa es lo moral, en lo que me parece que están muy mal esas afirmaciones, y otra cosa es lo jurídico. Las dimensiones de protección son distintas. José Carlos, ya para finalizar, el escenario es el viejo Twitter, ahora X. ¿Qué hacemos? Alguna vez escuché que si está en el aguacero no pretenda no mojarse. ¿Qué hacemos con las redes sociales? Pues yo creo, María Camila, que esto va a ser muy complejo de que se arregle algún día por un componente netamente técnico. Las redes sociales necesitan que estemos ahí pegados. Por tanto, los algoritmos nos proveen información que entienden que nos gusta o que está acorde con nuestros intereses. Por eso si uno tiene una tendencia política, solamente va a haber contenidos en sus redes sociales relacionados a esa tendencia política, o un hobby, o un gusto puntual. La red sabe que me gusta eso y por eso me da esa información. Y eso genera un efecto, María Camila, muy poderoso y, hay que decir, muy triste. Y es el famoso efecto de la burbuja de influenciamiento. Y es que la red me pone a mí un mundo que es el que a mí me gusta, que no es un mundo diverso. Cuando éramos niños, muy rápidamente, ¿cómo construíamos opinión en nuestras casas? Había un noticiero, había un periódico y había radio y había revistas. Todas con una tendencia política distinta. Entonces, creábamos opinión de manera incluyente. Veíamos muchas visiones políticas. Y encima teníamos un tío medio paraco, un tío medio, digo, en broma lo digo, y un tío medio guerrillerito. Entonces, armábamos opinión de manera muy diversa. Por tanto, éramos tolerantes y respetuosos. Hoy en día eso se acabó. Porque las redes sociales solo nos muestran lo que nos gusta, nos quitan lo que no nos gusta, por tanto, nos muestra solo una cara de la realidad. Y eso hace que seamos cada vez más polarizantes, cada vez con más odio y seamos tan beligerantes y fuertes al momento de usar las redes sociales. Se está preguntando, José Carlos, si ahí en esa red de información entra la chismosa del barrio. Sí, entra la chismosa del barrio, que también hace parte del interés que tenemos natural los seres humanos por saber cosas, por enterarnos de cosas, que también es válido, por supuesto. Pero ahí, cuando ya pasa ese mundo, es lo que nos da ese insumo, esa gasolina de ser tan fuertes. Entonces, del porqui, ya pasamos a meternos con la esposa y los hijos del presidente. Del guerrillero que no va a tiempo a los eventos, ya nos metemos con su esposa y que tiene amante y que tiene adicciones y un montón de cosas. Ya trasgredimos unas líneas que creemos que están dentro del marco del derecho al insulto o del derecho a la opinión. Y resulta que no, podemos estar trasgrediendo ilegalmente algo. La vida privada. José Carlos García es el director de multimedia del diario El Tiempo. José Carlos, un gusto, como siempre, tenerlo aquí. Gracias, Camila. Un placer estar aquí. Doctor Carranzo, un gusto. No, gracias a ustedes. Y eso que decía José Carlos es el nuevo mito de la caverna de Platón. Las redes nos van a mostrar una realidad que queramos entender. Ah, sí, hay un mundo. Hay un mundo afuera de Twitter. Doctor Basani. María Camila, muchas gracias. Muy retador estos temas y muy grato discutirlo con gente tan calificada. Gracias por acompañarnos esta noche. Llegamos al final de Zona Franca, pero los invitamos a que quede con la programación habitual. A continuación, con la tele letal. Que tengan una feliz noche, que descanse. Gracias por ver el video.